La asimetría es, la asimetría es dramática. ¿Viste que hay que empezar a hablar? Ya me dice, una amiga de Santa Fe que es arquitecta, dice Lorena, deciles ahí a la radio que les hago el diseño funcional. ¡Vamos! ¡Vamos, Lorena! ¡Ya tenemos arquitectos! ¡Vamos sumando! ¡Gatarola, eh! Por el bien de la humanidad. Yo lo que personalmente haría es tirar todo. Marcelo, vos estás muy golpista, querés romper todo. No, 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 tirar todo el edificio. Y hacerlo de vuelta, ¿no? No es mala. Eso lleva mucha plata. Implicaría una contribución a la asimetría de la radio. Sí, claro. Y dale con la asimetría. Y una contribución a la construcción que está en declive en la Argentina con una caída significativa. Claro, la obra privada que resucite. Yo te digo, estoy bastante contento con esto, ¿eh? No sé, me gusta la luz. Es maravilloso. Perdón, que estoy medio repetitivo. A mí me gusta más el estudio Cacho Contana. Sí, es grande. Es grande, es grande. Acá podemos meter gente. Sí, claro. El otro era muy oscuro. Sí, además acá estamos como acodados como si fuera en una barra. ¿Sabés lo que me molesta? Perdón, qué quejoso, ¿no? Es medio alta la mesa. Bueno, por eso, porque te tenés que acodar para... Tenés que acordar así. Y si pudiéramos bajar, tal vez la mesa. Tienes que bajarla así, papu. No. ¿Sabés lo que pasa? No. Hay que subir el techo. Esa era una vieja discusión. ¿Qué me estás rotando de petizo? No, no, no. No, 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 no. Esa es una discusión económica, subir el techo o bajar el piso. Luis, nos están tratando de petizo. No, 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 no. ¿Qué tenés contra los petizos? Yo creo que este estudio requiere de más altura, con lo cual habría que eliminar los pisos de arriba de la radio. A ver, ¿qué hay arriba de este estudio? Oficinas, se va a ver oficinas. Y hay que sacarlas. La última vez que tuvimos, la última vez Marcelo hizo romper un pecho. Ah, me dicen que... Arriba está Rocampop. Para bajar las patas de la mesa. Rocampop está. Rocampop está. Luis, me dicen que Babi no quiere venir a este estudio, por la cuestión... Claro, porque petizo y queda parado. Parado, no llega a la mesa. En este estudio está muy cómodo Julio Lago, porque hace radio parado. Él hace radio parado, él hace radio parado. Ah, claro. A ver. Ah, es incómodo. Igual acá las sillas son más altas. Sí. No lo notan, pero son sillas. Sí, pero tenés que estar así, como... Te quedan colgando los pies. Perdón. En la punta. Arriba no estoy... Está Rocampop, hay oficinas. Para mí hay oficinas. La de Figoli no está en el tercero, allá del otro lado. Figoli está en el cuarto. ¿Cuarto? No, no sé, no sé. Bueno, yo no veo la de Figoli. Las sacaría todas las oficinas. ¿Y dónde pones a los jefes, Marcelo? En su casa. Home office. No, ¿cómo? Los jefes tienen que estar. Está con soluciones radicales, Longo Dario. Marcelo, vos querés exterminar. La única oficina que mantenemos es la de pago. Tesorería. Tesorería. Rack. Y chao. Exactamente. Me gusta vos. Es que para mí un jefe tiene que ser activo. O sea, si vos sos jefe, vos tenés que salir al aire. Los que no salen al aire, Marcelo, afuera. Afuera, por supuesto, exactamente. Vos manejás así, solicito vos. Así. Motosierra. Mi oficina es al aire. Sos vos, claro. Tu oficina es al aire. Usted está siempre al aire. Sí, todo el tiempo. Sí, una, pero con Trebook todo bien, ¿no? Sí. ¿Por qué? No, Vicky Bolón. ¿Por qué querés que sembrase? No, porque Vicky Bolón. Con los cobardes todo bien, ¿no? Sí, lo amo, Marcelo. Con los cobardes todo bien, ¿no? Lo admiro y lo amo. Con Marcelo Bonelli en TN todo bien, ¿no? Y lo amo. Con Diego Segman todo bien, ¿no? Me encanta. Me encanta, pero no volaron los sobres. Le devuelvo con la misma moneda. No, pero yo no tiré un auricular a la mierda. Marcelo, a este chiquito, hay que devolverle con la misma moneda. No, Luis, tranquilo. ¿Qué te pasa, Luis? No pregunté porque vi que... Marcelo, ¿estabas apurado el miércoles pasado? Decías, bueno, bueno, Johnny, bueno. Sí, no, lo que pasa es que, viste, le presentamos un video de homenaje a Mauro. Ah, estuvo re lindo. Fudo de primera. Choke, choque. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Pero estamos apurados porque nos corre la información. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, Johnny. Estaba lo de Bornoroni, ¿no? Sí. Marcelo, lo de... Bornoroni. Claro. Sí. Pero igual te metió un bocadillo sobre el final. Sí, sí, sí. Me encanta el pase con Marcelo. El pase empieza a subir y te digo, bueno, lo capitalizo. Es un pase que mide, 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 mide. Lo tengo que capitalizar. Preguntan si Trebuk... ¿Qué pasa con Trebuk? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Un toby? Sí. Ah, ¿a Mahul? No, vos pelado seguís. Un paréntesis. Contémosle a la gente que hubo un pase, que Trebuk tiró al... Ah, para, hay gente que me lo vio. No hay que contar todo. Tiró los auriculares, pues se tenía que ir. No, estoy apurado, por eso. Está apurado. No, tenía que ir a la... Nada más. Y viste cómo es Luis, ¿eh? Bueno, Marcelo lo sabe. A veces lo ha invitado, lo presenta al principio y después lo hace quedar al final. Y te hace tirar bocadillo en medio del programa y después... Te deja pegado, te deja pegado. A Luis le tenés que decir, mirá, me voy, chau. Yo un día... Se va. Volvé, volvé. Pará, pará, que se fue. Se fue. De abancar un segundo. Se fue Trebuk. Se nos golpea. Se fue Trebuk. Se fue. Se fue. Creo que tenía un tema personal. Vení, Teo, vení. Tenés que hacer así, con más culpo, porque si no, te retiene todo el tiempo. Te dice un poco más, un poco más. Cortito. Cortito, no pasa. Perdón, Marcelo. Contorrespeto. Acá me confirman que arriba hay oficinas, efectivamente, y está la Rock and Pop. Así que está la dos cortes. Bueno, la Rock and Pop que se vaya a otro lado. Sí, claro. No, bueno. No nos pongamos en contra de la Rock and Pop, Marcelo. ¿Transmiten de acá arriba? ¿Estamos seguros? ¿O hay oficina de la Rock and Pop? ¿Hay estudio de la Rock and Pop? Hay estudio. O sea, Beto Cacela sale de acá arriba. Buenísimo. Mirá, yo había visto como Milley en un panel pondría los cartelitos afuera, 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 afuera. No, pero está bueno tener la Rock and Pop. No, no, yo mantendría la Rock and Pop y sí, a los gerentes me gustó sacarlos. Eso sí me gustó. Motosierra y topadora. Exactamente. Ah, Marcelo, me olvidé, tenemos helado acá, me olvidé decirte. Tenemos ahí, se está derritiendo. Hoy es el Día Internacional del Helado y nuestros amigos de Cremolati nos mandaron 10 kilos de helado para regalar a nuestra audiencia. Así es, sí, sí. Buscato el sucursal más cercano en cremolati.com.ar, cremolati, natural y artesanal, tradición italiana. Bueno, espectacular. ¿Qué gustos tenemos? A ver, porque siempre, a ver, a ver si hay pistacho aquí. El pistacho, pistacho. ¿Qué gusto te gusta, Marcelo? El pistacho. No creo que haya. A ver si hay pistacho. Qué bueno, qué bien que te gusta el pistacho. Bueno, esto es el año 1660. Este banco, Marcelo, por favor, sos, ¿entendés todo? Sí, homogéneo. Lo sos. Esto es dulce de leche y chocolate. Acá debe haber claramente mascarpone y esto naranja. Una crema rusa ahí, ¿no? Marcelo, Bonnelli, qué gusto es este que vos sabés. Pasamos una cucharita. Espérate, chocolate amargo, dulce de leche granizado. Aquello amarillo que es. Vainilla. Estamos probando en vivo. ¿Puede ser también, antes de ver el naipe, puede ser maracuyá? A ver. No. Esto es una delicia. Es crema rusa. Crema rusa. Mirá. Esto es crema americana. Dulce de leche. No, rusa. Y la otra mascarpone. ¿Cómo te das cuenta la diferencia? Porque la crema americana es como la crema chantilly. Mientras que la crema rusa es de color, tiene un poquito de vainilla. Es crema rusa. ¿Crema rusa? Es más, voy a visitar prontamente la localidad de chantilly, al norte de París. Ah, mirá. Que es donde voy a hacer un seminario. Lo vamos a transmitir en vivo aquí en Radio Rivadavia. ¿Cómo nos pasó? Sobre cómo se hace la crema chantilly. Sí, no, toda. No, nos pasó la black por la cara. No, no, todo pago. La corporativa, no todo pago, está todo pago por la radio. Ah, encima eso. Vamos, Fibori, muy bien. ¿A usted, Durán Barba, cuál es su gusto preferido de helado, Jaime? Seré curioso. Pues a mí me encanta Tramontana. Ah. ¿Tramontana? Sí. Es rico el Tramontana. Es delicioso. Gusto raro, ¿no? Sí, gusto raro. ¿En Ecuador se pide? Eh, no, lo pido yo. No creo que las personas tengan, por más que estén dolarizadas, tengan el poder adquisitivo. Está todo el día con él. Dale. Y a Santiago Caputo también. ¿A Santiago Caputo también? Sí. Santiago Caputo es un hijo político suyo. Sí. A él le gustan los helados con gusto a Malboro. Todo soberano, ¿no? Ah, el de tabaco. Es bueno. Ah, el helado de tabaco. El helado de tabaco. Me encanta. Mirá, Marcelo, Diario Clarín, insólito furor, el pistachos, el nuevo dulce de leche y la celadera. Se dan cuenta. Por supuesto. Sí, señor. Mirá. Son brillantes. Cuando nos terminamos de extinguir, ustedes desagúrense de este momento. Qué bien que estás. Vamos a reemplazar el dulce de leche. ¿Sabe dónde aprendí a comer pistachos? ¿Dónde? Pero pistachos, el fruto, digamos, no el helado. En Israel. Ah, mirá. Que compras el pistacho en los kiojitos de la vereda. Claro. Sí, señor. Exactamente. Acá es medio caro, ¿no? El pistacho. Dice, llegó para quedarse o tiene destino de parripollo, se pregunta la nota de Clarín. Es uno de los gustos más pedidos. Gente tuiteando, el helado de pistachos es el mejor invento de la humanidad. Sí, por supuesto. Torta de pistacho, mortadela con pistacho, pizza con mozarella burrata y crema de pistacho, alfajores con pasta de pistacho. No, no, por Dios. A ver si hay, a ver, a pasar el otro pote. No, acá no, no. No mandaron pistacho. Yo le pido a Cremolati si nos puede mandar pistacho. Sí, en la que tiene además hay pistachos muy ricos, ¿no? Eso es viejo, willy, dulce de granizado, eso es anacrónico. Yo soy setentista, Marcelo, para las comidas. El granizado es un veneno, ¿no? A mí me gusta el melón con jamón, me gusta la suprema marila, me gusta el matambre con rusa. Pero para, willy. El lomo a la pimienta con papas a la crema. Vos sabés que el granizado, el chocolate, la parte de chocolate granizado no es ni chocolate, es como un veneno con cacao. No, es chocolate amargo. ¿Qué va? Esa es la clave del dulce de leche. Es bueno. El que te venden en todo lado es un pedazo. Este de Cremolati es una cosa espectacular. Acá está el señor productor ejecutivo que quiere opinar. Ah, vas a la heladería. Soy Funtobit. ¿Está saliendo del aire? Sí. Una heladería. Ah, tú sabías. Está saliendo del aire nuestro producto. Esa es la innovación de la rata. ¿Cómo se evalúa una heladería? A ver. Para si es buena o mala. Me encanta que salga Funtobit. Por cómo está el zamballón. También. Si el zamballón es bueno o la heladería es buena. Cómo no, sí. Eso es cierto, sí. Sí. ¿Usted come zamballón, Funtobit? Que me quise meter por ese tema, ¿no? ¿Come zamballón usted? Pero para, cuando hablamos de coparticipación no te merezco. Ahora, hablamos de helado. Claro, claro. De chico. Y hace poco, ustedes hablaban del pistacho. Hace poco hubo una crisis del pistacho. Sí, claro. ¿Cuándo hubo una crisis? En San Juan se hace el... Hay un tipo que tiene la familia del pistacho. ¿En serio? Te lo vendían de a uno, es verdad. Te lo vendían de a uno. Y en Cadore ahí. No metas el chico. No, es muy cara esa heladería. No, fue por el tema de la importación. Sí, es verdad, es verdad. Durante el final del gobierno de Alberto Fernández. Qué buena esa heladería. No se podía importar pistacho. Esa que nombró Funtobit. A ver, pero ¿sabes qué? Es de Sergio. A ver. Sergio, Sergio. Pero ¿sabes qué? Había off. Largalo dos. Bueno. No había pistacho, que es el gusto favorito del tío Vago. ¿Quién es el tío Vago? Macri. El que se fuga la plata. ¿Qué es esto? El que pide préstamos y después nos deja enterrados hasta acá. No, ya fue. Pero ¿saben qué? Ya perdí. Ya perdí. Había off. Andá llorar en la iglesia. Había off y había plan platita. Y había plata para poder comprar. Helado y off. Nada más. Mirá, un campito. Lo quiero decir. Sergio, un campito. Andá llorar. Sí, lo quiero decir. Andá llorar al campito. Malo. Dale, dale, dale. Andá con Malena. Andá que te consuele Malena. Va, 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 va. Siga, siga, siga. Qué pide molesto, ¿eh? Ojo, es para atrás. Malo. Ya está, ya está. Sergio, haz el duelo, flaco. Qué guay. ¿Te come helado? A mí me gustaba mucho el de crema del cielo porque es como ambigua, ¿viste? Un poco y un poco, ¿no? Es como una cremita con una témpera, ¿no? No es claro, ¿no? Es ambigua. Y a Patricia Bullrich, la estoy viendo, qué gusto de helado le gustará, ¿no? A la ministra de Seguridad que está en Homeland Security. De Granada. No sé. Uno bien de directo. Morando, no te hagas el vivo. No te hagas el vivo. No me hago el vivo, soy chico. No te quiero ver después en una manifestación al lado de los del Polo Obrero, agitando las calles. Nunca, Patricia. Patricia, este es medio zurdito. Estás viviendo un déjà vu, me parece. ¡Ah! ¿No? Qué grande tarico. Ahora que estás como youtuber... Después miren en YouTube déjà vu el programa que empezamos a hacer. Marcelo, 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 Marcelo. Tranquila, Marcelo. Longo, Longo. Tranquila. Sabés que se quiere hacer el moderno, Morando, y por eso me quiere picantear a mí para que después... Bueno, esto le rindan reproducciones en YouTube. Ah, mirá. Quiero mejorar el alcance orgánico. Conmigo esa joda se acaba. ¿Eh? No, pero le preguntamos bien. ¿Vos sabés dónde tenés el helado? En la frente, Morando. Ah, me asusté. No, por eso es el helado de agua. Pero no dijo qué helado le gusta. ¿Qué come? De agua, lo de agua. No, a mí me gusta, sí, sí. Lo de agua. El palito, palito. No, palito. Dar palito te gustó. Ese, me encanta. Estamparle un helado en la frente a alguien debe ser una linda experiencia. Sí, debe ser bueno. Es un poco violento, Marcelo. ¿A quién le estamparías un helado en la cabeza, Marcelo? Empecemos con los tres de hoy, Marcelo. El lunes repasamos. Haceme el top tres, Marcelo. ¿A quién le estamparía un helado en la frente? Sí, sí, esa es la consigna. Gruchos en la frente. No vale mentir, ¿eh? Considerando que es una agresión inofensiva, digamos. Es un poquito helado. A lo sumo le das, es como los tres chiflados, ¿viste? Fá, con la torta. Claro, divertido. ¿A quién le haría eso? Ya lo sabés. Sí, no, no, por supuesto. Está agitando, está agitando. Estás dando suspenso solamente. El asunto es si lo digo, lo digo, lo digo. Bueno, vos conocés a una persona que yo se lo haría. Opa. ¿Vos? Y no sé, puede ser. Eh, ¿qué hago, lo digo? Sí, Marcelo. ¡Salida ahí, maldita! Graben. Ah, no sé. Salida de maravilla. Eh, por mí decilo. Ya fue. Bueno, ya fue. Digo el nombre de pila. Que se pudra. Que se pudra. Marcelo, pensá de acá a 20 años si te vas a arrepentir o no de no decir el nombre. Así que tíralo. Y quema las naves. ¿Sabés qué hace mal guardarse las cosas? Claro. Larga. A la señora Cintia. ¡Uh! Yo sé quién es. Yo sé quién es. Ahí está bien, ahí está bien. ¡Fa! ¡Fa! Terrible. ¡Turisio! No vive acá Cintia, ¿no? No, no, no. No, perfecto. Cintia de Miami. Estamos entendiendo, ¿listo? Sí, sí. Sí, sí. Sí. La peor jefe que tuve en mi vida. ¡Uh! Sí, sí. De una colección de jefes buenos y malos. Sí, bueno, bueno. Siempre, como siempre, ¿no? Ahí viene. La señora Cintia. Bravísima la señora. Vos le creés mucho a los jefes, Marcelo. Dejá de comer helado vos. Si Willy no para de comer helado. Willy no para. Te voy a decir qué pasa. Hay un helado de chocolate con almendras que es chocolate amargo. ¿Entendés? Ah, vos te vuelves loco, ¿eh? Porque habitualmente el chocolate con almendras no es amargo. ¿Para qué Marcelo quiere seguir, Marcelo? Quiere seguir. Bien, a Cintia. Que no es Jotón, no aclaremos. No, no es Jotón. No, 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 no. Ni García, ¿no? No, claro. No, no, no. Ni Fernández. No. No, después ¿a quién le enchufaría un helado así? Uno más local, Marcelo. Más, más, más nacional. Más de cabotaje. Cargate un político, Marcelo. No, no, no. ¿Un político? No, no, no. A los políticos, no. No hay que gastar en políticos. No, es inútil, Lucas. No hay que gastar helados en políticos. Pólvora en chimangos. Hay que desperdiciar helado en políticos. Claro. Sí, después a ver a quién, a ver. ¿Algún ex jefe también? Sí, tengo un ex jefe. Tira el café, perdón. Se ponen nerviosos. Se ponen nerviosos, Marcelo, tira el café. Te meten ficha y se ponen. El señor Felipe. Otro, otro más. Si no lo tengo. Sí, yo sí. El rey de España. Uruguayo. Uruguayo. Felipe medio, bueno, fue un mentiroso. Sí. Medio. Merece, merece, ¿o no? Sí, recontra. Por mentiroso, por mentiroso. No desperdiciaríamos pistacho en la frente de un mentiroso, ¿no? Sí, sí. Habría que usar un helado. ¿Cómo está el dúo de especho, eh? En un helado feo, digamos. Qué helado es feo, a ver. Y el de limón al agua. A mí me encanta, pero a la gente no. Limón al agua. Sí, toma. O para que Fontovic, cuando hay helado, quiera hablar. Ustedes hablan todo el tiempo de la grieta. Sí, sí. La verdadera grieta de la Argentina es el siguiente. A ver. O te gusta o no te gusta la menta granizada. Por supuesto. Ah, claro. Fontovic, eso se llama pasta dental congelada. Se llama eso. No van a comer helado. ¿Cómo vas a tomar algo que es pasta dental? Que te infecta a los demás gustos. Que te infecta, claro. Los helados tienen que ser de los gustos que solemos consumir en la vida diaria. No de cosas raras. ¿Quién come menta en la vida diaria? Mi esposa pide menta. Y yo le digo, para eso, lavate los dientes. La mentita con hielo. Sí, pero son cosas muy delicateses. O sea, comprate un colgate. O sea, tiene que ser helado de chocolate, dulce de leche, limón. O no, Margarita. Margarita de O no, que la... ¿Qué? Y el tercero tendrá más de tres, ¿no? Para que quedó pendiente el tercero. Ah, perdón. Creo que Alejandro Fontovic merece un helado. No, Fontovic, no. Es muy bueno, Fontovic. Ahora que empezó a hablar, dejémoslo. A mí me cae bien. Es muy simpático. Fontovic. Sí. Hace 20 años lo conozco. Fontovic. Un fenómeno. Fontovic merece un helado. Un heladaso. Un heladaso. A mí me encanta Banana Split. Ay, mirá qué bueno. Es rico la Banana Split. Es bien. Porque Gorilla le gusta la... No, no. Me gusta el gustito. El gustito de la banana. Está bien. Está contenta, Margarita. Ah, y Alfredo Leucón. Es viernes y mi cuerpo lo sabe. Me acordé del Leucón, ¿no? Con esos monitos. Alfredito. Le invitaría con todo gusto a comer Banana Split. Claro. Qué buena foto con Macri ayer que metió así en el sartén. Ah, un off con Macri, ¿no? Sí. Es un off medio raro porque salió por dos lados. Estamos en Paraguay. Claro. Sí, sí. Están todos yendo ahí a presentar libros. Uruguay. Uruguay, me parece. Me parece que era Uruguay. Bueno, no sé si era. No, Paraguay. Paraguay. Ahí está la... Está la fuerte. Está la taraja. Está la moneda dura. La moneda. Que no es el guaraní. Se atesora ahí, ¿no? No, el guaraní. ¿Sabés qué moneda? ¿Qué moneda el guaraní? Exactamente. Como dice Gustavo Bazán en Twitter, el gran país del norte, Paraguay. Aguante Paraguay. Absolutamente. Estamos acá por Paraguay, ¿no? Todavía. Viva Paraguay. Viva Paraguay. Viva Santi Peña. Santi Peña, claro. Sí, por supuesto. Sí, estuvimos ahí en la presentación de, bueno, mi libro. ¿Qué era? Que es Nunca Más Populismo. No, ese de Pablo Rossi. Ah, ese de Pablo. Un beso, Pablo. No. Otro cordo. Estoy mareado con los libros. Hay muchos cordos. Todos hacen libros. Presentando. Mi último libro es Este es el momento de meter la presa. ¿Así se llama? Sí. Antes es medio largo. Este es el momento de meter la presa. ¿Por qué no le pone...? Y Macri le agregó, es acá, es ahora. Cristina presa y listo. No, hay que ser más sutil. Pero da la... Ahora no. Pero si la tapa va a ser Cristina, una reja de la... No, no hace falta. Tenemos que ser sutil. Pero Alfredo, da la sensación de que va por otro lado la... Sí, sí, sí. La cosa va por... Parece que no va por eso. No vinimos a perseguir a nadie. No, bueno, le estoy advirtiendo al gobierno, al señor Javier Mille. Usted tiene una base que no es propia, ¿eh? Ah, bueno. Nosotros le dimos el apoyo fundamental para que llegue la presidencia. Pero Alfredo, los gobiernos no ponen presos gente. Hay división de poderes. Me extraña usted que... No sé para qué carajo le vota. Tranquilo, tranquilo. Está muy violento. Muy violento. Tranquilo con el chaleco, por favor. ¿A quién más metería preso, Alfredito? Dos, tres tipos que hay que eliminar de su condición de libertad. Alberto Fernández. Alberto Fernández. A ver, se va a terminar preso. No tenga dudas. Está igual. Ojalá. Ojalá. Y de la payosa Filomena. No, por la payasa, ¿qué tiene que ver? Está pa' una nube. Tiene que ver la payasa. Dos gallos a Ginés. Pero no, no es la payasa. ¿Qué habrá sido la vida de Filomena, no? De la payasa, vos no supimos nada. Vos sos Filomena. Por la calle. No sé si la recomiendo. No, está con el tema de la cultura. Ahí está. Vá caminamos, sos para vos, ¿os Filomena? Qué momento. Claro, te imaginas. Ana, qué momento dramático. ¿Está procesada? No, no está. Un procesamiento merece, por cantar mal. Dios mío, Dios mío. Bueno, Marcelo. Bueno, saludamos a Carlos. Sí, saludemos a Carlos. Saludemos a Carlos, 10 y 13 de la mañana. Carlos, buen día. Buen venerdí per tutti, ¿eh? Hola, Carlito. Hola, querido. Acá me escribe el amigo Alfredo Izaguirre, dice, buongiorno, Carlos, ya que están repartiendo helado en el pase, en una heladería, la crema rusa y la crema americana, ¿entran en una guerra fría? Sí, es buena, es buena. No está malo. Claro, está bien. Carla Pugliatti dice, hola a todos en el mejor pase. Adoro escuchar a Margarita, me divierte mucho siempre, los admiro. Buen finde, ¿eh? Gracias. Un abrazo también para Adrián Guerra, que nos manda saludos. El amigo Eras dice, a ver qué dice. Qué linda la idea de clavar helado en la frente, ¿eh? Sí. Gusto. Es así. Y el pistacho, dice, el árbol es muy viril, muy sensual. Mirá, no, desconozco, el árbol del pistacho. Quinotos al whisky también es otro rico gusto. Pasas al rum. Mirá, frambuesa al vino tinto, nos sugiere. A ver, el árbol del pistacho, ¿cómo es? Bueno. Carla dice, buen día, mis compañeros matutinos, no los veo por YouTube, los escucho en el camión, acompañando a mi marido, buen fin de semana. Beso no. El domingo cumplimos 14, el domingo 14 cumplimos 24 años de casados. Nos tropezan. Mirá. Bueno, bueno, bueno. No, muy bien, muy bien. Muy bien, hay que aguantar. Mucho aguante. Gracias, Martín. Martín Garrido, también que nos escucha. Está por la mitad. Elsa Fiore, también nos manda saludos. Marita, Marita Di Mare, dice, que espera los pases todos los días. Javier Franco, Julieta Ibarra, también. Paola Sánchez, también nos manda saludos. Chepo desde Corrientes, ¿eh? Si algún día andás por Corrientes, Carlos, estás invitado a mi casa a compartir un asado. Uy, qué bueno, yo quiero ir también, ¿eh? Dice, trae la carne. Ah, na, na. Qué onda. Qué fácil es para algunos. Claro. Walter desde Mar del Plata, dice, Carlos, empezó el torneo de Augusta, a preguntarle a Willy y a Marcelo, ¿por quién apuestan? Oh, ya sabemos, ya sabemos. Un nombre, Willy, un nombre. Bueno, se supone que el Scotty Sheffer es este, el que anda bien ahora. Scotty Sheffer. Scotty. Mirá. Pero bueno, Scotty, Scotty, mirá qué lindo, ¿eh? Bueno, gracias a Eduardo Saraki, dice, hola, Carlos, saludos a todos. Un hombre entra a un supermercado con su hijo de ocho años, pasan por el pasillo de los preservativos. Uy, cuidado. El nene pregunta, ¿qué son estos, papá? Y el padre rápidamente responde, estos se llaman condones, hijo. Mira. Los hombres los usan para tener relaciones sexuales seguras. Qué moderno. Mirá, muy bien, le explica. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, dice, ya veo, responde el nene. Entonces, veo una caja de seis y pregunta, entonces, ¿para quién son? Bueno, esos son para estudiantes universitarios, responde el padre. Dos para el viernes, dos para el sábado, dos para el domingo. Mirá, cómo. Guau, dice el nene. Qué ritmo, ¿no? ¿Quién usa estos? Pregunta, viendo una caja de doce. Y con un suspiro y una lágrima en los ojos, el papá dice, estos son para hombres casados. Uno para enero, uno para febrero, uno para marzo. ¡Ah, un espiro! ¡Muy bien! Con un contépero, yo no sé qué. De mágico, yo no sé qué. Uno sé qué. ¡Belísimo!